Llegar a la universidad es un momento estresante e increíble. Tenemos que pensar en lo que nos vamos a poner para ir a clases. Si tú estás en ese dilema y no sabes qué ponerte, no te preocupes. Nuestras expertas Katia y Tania te darán la solución. Esto es Canal Arcos Life. ¡Suscríbete al canal! Así que vamos a ir a una de mis tiendas favoritas para que ahí nos digan qué podemos usar. Entonces, para ir a la universidad, ¿ustedes qué nos recomiendan? ¿Vestir cómodo, práctico o elegante? La universidad es la etapa de nuestra vida en donde definimos nuestra personalidad y lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Por lo que les recomiendo, que siempre estén listos para dar una buena primera impresión. También es muy importante, vamos a conocer amigos, probablemente a tu pareja y se abren muchas oportunidades de trabajo. Así que te recomiendo siempre estar limpio, púrculo y elegante. O sea, ¿nos están diciendo que el cómo nos vestimos en la universidad es más importante de lo que a veces pensamos? Así es. Exacto, entonces aprovechenla al máximo dejando la mejor impresión en tus compañeros, amigos y profesores. Debes aprender a proyectar tu personalidad con tus outfits. Si tienes un estilo propio, seguro te recordarán. Me encanta este momento. Ustedes recorren la tienda y al final nos muestran los outfits que nuestras amigas y amigos podrán usar. ¿Les parece? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Ahora, con ayuda de nuestras expertas, te presentamos algunos outfits con gran estilo. Si tu carrera es creativa, opta por el color naranja, morado o amarillo. Si no es financiera o administrativa, inclínate por el color azul, negro o gris. Claro, pero si tu carrera es humanista, viste de rosa, amarillo o blanco. Ahora, los tips de cuidado personal son, si eres mujer te recomiendo un maquillaje súper natural y ligero. Y si eres hombre no se te olvide de oler rico. Ahora sí, muéstranos, ¿qué encontraron? Para las chicas, una camisa de rayas, un suéter de un color que contrasta, pantalones chinos con un bonito cinturón y tenis para que nunca lleguen tarde a clases. Y si eres hombre, te recomiendo unos jeans, unos tenis, un apolo, un suéter de malla y un chaleco capitanado. Y por supuesto, todo esto lo pueden encontrar en la costa. Y ahora ya lo sabes, y si sabes, eres Arcos. Muchas gracias Katia y Taria por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa de Canal Arcos Life. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!